De mañanita a la cena La cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Y cenaida Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia 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 Música De mañanita a la cenaida sale temprano del Tugurio De mañanita a la cenaida sale temprano del Tugurio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa Ay, cenaida Baila mi cumbia, cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia, cenaida Baila mi cumbia Rosendo Romero Esta es tu cumbia 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 Mi papaya